¿Cómo? Sí, eso dijo. Quiere llegar a una vida fantasma en la universidad. ¿Pero qué sería tener una vida fantasma? Noa quiere dejar de estudiar y dejar de vivir en el campo, pero que todos piensen que siga haciendo las dos cosas. ¿Y cómo piensa hacer eso? ¿Se puede saber qué le ves de parecidos? No, no son bastante parecidos, ¿no? Venecia, Venecia. Venecia, Venecia. Qué lindo tenerte por acá. Decime, ¿cuál te gusta más? Y metiendo a alguien parecido en su cuarto, él cree que va a solucionar todo. Es solo una parte del plan. Siempre que pregunten por mí, me viste hace cinco minutos. Pero no sabés dónde, ¿ok? Ustedes se reparten mis materias y yo me encargo de repartirles minas en mis fiestas, ¿ok? Encárgate de conseguir dos bagallos para estos pibes, por favor.